Bueno, pues buenos días a todos. Muchísimas gracias por la asistencia. Pues hoy vamos a proceder a la firma de un nuevo convenio de colaboración con el proyecto La Rural Solidaria 2017. Y precisamente lo vamos a firmar con una entidad, como yo digo, ya conocida aquí en Linares, que es la Asociación Provencial de Parkinson de Jaén. Y para la Fundación es un placer y una satisfacción un año más tener a todos ustedes aquí, porque yo creo que es una realidad el trabajo que día a día están realizando de la asociación. Decirle que dentro de las posibilidades en que la Fundación anualmente sale su convocatoria, y aquí está su responsable, mi amiga Sacramento, pues se va viendo el trabajo que se va haciendo porque la Fundación viene a ver el trabajo que ustedes hacen. Eso es fundamental, porque no es lo mismo firmar un convenio y olvidarnos de lo que hacen, sino que se viene a ver lo que realmente se está haciendo. Y eso, lo que se está haciendo, lo están haciendo ustedes bien, porque si no, hoy no estaríamos firmando otro convenio de colaboración. Se lo tengo que reiterar a la presidenta para decirle que lo están haciendo bien, que siga en esa línea y que la Fundación siempre estará ayudando a todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, pues buenas tardes y muchísimas gracias por las palabras que nos ha dedicado a nuestra asociación. Creo que este es el séptimo año, creo que ya es el séptimo año, donde renovamos con la Fundación Caja Rural un proyecto de colaboración. En principio fue psicológico y después apostamos por la fisioterapia. Se llama este proyecto Atención Fisioterapéutica a Personas con Parkinson. Es un proyecto realmente importante para nosotros, porque incidirá de forma individual en las personas afectadas con Parkinson. Y es tan importante porque ataja realmente uno de los síntomas motores de esta enfermedad, como es la rigidez muscular y la desviación o la modificación de la estructura ósea que viene determinada por la propia enfermedad. Es muy importante este proyecto también, porque no solo se va a desarrollar en Linares, sino que, como bien saben, desde el año 2012 aperturamos en la ciudad de La Carolina, se aperturó una sede. Y este proyecto nos permite poder compartir las terapias de fisioterapia con La Carolina. Hemos de agradecer nuevamente a la Fundación la confianza que efectivamente depositan en la asociación y agradecer, por supuesto, esa dotación presupuestaria. Y, como no, a todos nuestros socios que participan de ella, a todos nuestros trabajadores, en especial he de mencionar a la trabajadora social, que es la encargada de la redacción de los proyectos, y a nuestras dos fisioterapeutas, la encargada de los afectados de Parkinson en la ciudad de La Carolina, y los que asisten a la asociación aquí en Linares. Reiterar que para nosotros es una verdadera oportunidad el poder firmar este convenio, porque efectivamente, y como he dicho anteriormente, durante seis meses nos permitirá mantener la fisioterapia de forma individual con nuestros afectados por la enfermedad de Parkinson en Linares y en La Carolina. Muchas gracias a todos. Muy bien.